No te confundas Si solo sé, en cada momento que me falta te extraño más Mi corazón va a disfrutar, a todas horas quiero tenerte ya la media Y te amaré, amor por siempre, y gritaré cuando te quiero Si tú, yo soy tu amor, y tú, tú eres mi amor Siempre, siempre, Sanquita lo insuperable ¡Claro que sí! ¡Eh! ¡Papucha Producciones! ¡Guantarcillo Campos! ¡Vaya primo, salud, salud! Te trocí y solo sé, en cada momento que me falta te extraño más Mi corazón va a explotar, a todas horas quiero tenerte ya la media Y te amaré, amor por siempre, y gritaré cuando te quiero Si tú, yo soy tu amor, y tú, tú eres mi amor Y te amaré, amor por siempre, y gritaré cuando te quiero Si yo, yo soy tu amor, y tú, tú eres mi amor Y siempre, siempre, Chacito no es insuperable Pero es aniversario, Chacito, mi hermano Chaco ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te confundas, no te equivoques! ¡Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga bailando, gozando, tomando, brindando, gozando, bailando, tomando, brindando ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi negrita me quiere quitar Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cholita me quiere quitar Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Por el bello campo me pongo a pensar Por el bello campo me pongo a llorar Por el bello campo me pongo a llorar Por el sentimiento que me hace pensar Porque mi negrita sola va a quedar Por el sentimiento que me hace pelear Porque mi cholita sola va a quedar Y si tú me dejas sin grato querer Allá en la tumba me hace encontrar Y si tú me dejas sin grato querer Allá en la tumba me hace encontrar Y si tú me dejas sin grato enfrentar Y si yo me dejas sin grato Y si tú me dejas sin grato Y si tú me dejas sin grato Porque mi joven y el bello campo me hace mayor Y si tú me dejas sin grato Y si tú me dejas sin grato Amor de veneno yo voy a tomar Porque mi cholita me quiere dejar Amor de veneno yo voy a tomar Porque mi negrita me quiere dejar Y si tú me dejas sin tanto querer Agarra tú pa' me a descortar Y si tú me dejas sin tanto querer Agarra tú pa' me a descortar Por el bello campo me pongo a besar Por el bello campo me pongo a llorar Por el bello campo me pongo a besar Por el bello campo me pongo a llorar Por el sentimiento que me hace pensar Porque mi negrita sola va a cerrar Por el sentimiento que me hace pensar Porque mi cholita sola va a cerrar Y si tú me dejas sin tanto querer Agarra tú pa' me pongo a besar Y si tú me dejas sin tanto querer Agarra tú pa' me a descortar Y si tú me dejas sin tanto querer Para Jeffrey Melchor Con cariño Por su licancha Oye Jeffrey Melchor Para Angelo Coronel Santa Rosa de Ocompa ¡Oh, su licancha! ¡Felicancha! ¡Felicancha! ¡Felicancha!